que tal mi gente como estan? les habla Steeler, saluditos estamos por acá de vuelta, estamos perdidos, ocupaditos en ciertas cositas otros proyectos y todo lo demás en lo que es fotografía pero ya estamos de vuelta por acá para traerles nuevos vídeos sobre lo que yo hago y todo lo demás así que chequeen este vídeo. Pues si mi gente como le decía en este vídeo vamos a ver un top ten de las películas que me gustan, top top que me gustan, hay un botón que se me quedan por fuera pero traté de seleccionar las 10 que más me gustan, voy a echarle un ojo por ahí, chequear los trailers, si no las has visto te las recomiendo para que las veas. Aquí les voy a dejar ciertas tomas de lo que fueron las filmaciones y todo demás, voy a estar hablándoles una información breve de la trama de las películas, así que espero que les guste y sea de su agrado, ya saben suscríbanse. En la número 10 tengo a Resident Evil o el huésped maldito, esta película es una coproducción británica estadounidense, francesa, alemana que trata de algo de thriller, suspenso, acción, basada en el videojuego de Capcom de 1996, para lo que todos somos birrioso de Playstation y todo demás, saben de qué estoy hablando, este juego uff, tuvo millones de ventas, bien cotizado este juego, en lo personal fue uno de mis favoritos cuando tuve el Playstation 1, yo era birrioso esto cuando salía Nemesis y todo demás, así que va, fanático. La película también me llenó, chevere, me gusta todo esto lo de los zombies, este tema me encanta, esta película es dirigida por Paul Anderson y protagonizada por Mila Jobbos. En la novena posición tengo Señales, que es una película estadounidense, que es ciencia ficción y thriller, que es del 2002, dirigida por Nike Shyamalan y protagonizada por Mel Gibson. En esta película, Señales, Graham Hess es un ex sacerdote episcopal que ha perdido la fe tras el fallecimiento de su esposa. La trama del largometraje arranca cuando el protagonista encuentra un círculo en los cultivos en un maizal, a medida que va avanzando la película, van siendo descubiertos más círculos en diferentes lugares del mundo, siendo un fenómeno coincidente con la aparición de extrañas luces en el cielo. Graham poco a poco se va convenciendo acerca de que los círculos son obra de los extraterrestres, y él y su familia tienen que prepararse para sobrevivir a la inminente invasión alienígena. En la número 8 tengo Búsqueda Implacable, o Taken, que es una película de acción francesa, dirigida por Pierre Morel y protagonizada por Liam Neeson. En esta película, Búsqueda Implacable, Brian Mills o Liam Neeson, agente jubilado de la CIA y de las Fuerzas Especiales, experto en seguridad y en combate cuerpo a cuerpo, quiere pasar más tiempo con su hija Kim de 17 años, quien ahora vive con su ex esposa Leonor y su rico padrastro Stuart. En esta película, Brian se entera de que Kim desea ir a vacacionar a París con su amiga Amanda para visitar los museos y mejorar su francés. A pesar de sus preocupaciones iniciales sobre la seguridad de ese viaje, accede a dar su permiso, con la condición de que telefone a menudo. Le entrega un celular para que lo llame en cuanto llegue y todos los días antes de dormir. Más tarde, descubre que el verdadero motivo es seguir a la banda YouTube en su gira por varios países europeos. Leonor, harta de la sobreprotección de Brian, le advierte de que él tiene que dejar libre o que la perderá. Al salir del aeropuerto y mientras esperan a un taxi, Kim y Amanda conocen a un encantador francés llamado Peter. Cuando ellas llegan al portal del apartamento en donde van a alojarse, les propone invitarles a una fiesta y quedar en ir a recogerlas más adelante. En la número 7 tenemos Troya, es una película estadounidense británica épica de acción del 2004, dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por Brad Pitt. Esta película Troya es la recreación actual de la Iliada, en la que se narra una historia protagonizada por Héctor, París y Aquiles, donde se enfrentan los troyanos y los helenos y se muestran los valores culturales de la Grecia aristocrática y guerrera, incluyéndose la aparición del caballo de Troya. En la número 6 tenemos Siempre a tu lado o Hachiko. Es una película estadounidense dramática del año 2009, basada en hechos reales del perro japonés Hachiko. Esta película es un remake de la película japonesa de 1987 llamada Hachiko Monogatari. Esta película es dirigida por Lance Armstrong y protagonizada por Richard Gere. La trama de esta película retrocede en el tiempo donde un cachorro de raza Akita, criado por un monje budista en Japón, es llevado por encargo a Estados Unidos. Pero la jaula donde estaba el animal se cae del portamaletas del vehículo que lo transportaba y se extravía en la estación de ferrocarriles donde el profesor de música, Parkel Wilson o Richard Gere, lo encontraba vagando. De pronto Wilson no tarda en sentirse cautivado por el animal y decide llevárselo a casa tras la negativa del controlador de la estación, Carr. Una vez en casa se encuentra también con la negativa de Kate, su mujer, a mantener el perro. En la número 5 tenemos a Tencel Washington con la película The Equalizer, conocida también como El Justiciero. Es una película estadounidense de un poquito de suspenso, tiene drama y tiene acción. La acción, como me gusta. Así que por eso la tengo acá en la número 5, dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Tencel Washington, como se los mencioné. En esta película The Equalizer, Tencel Washington, mejor conocido como Robert McCall, es un Black Ops, agente del gobierno, jubilado que vive en Boston, Massachusetts. Trabaja en una ferretería Home Mart, donde se hace amigo de muchos de sus compañeros de trabajo e intenta ayudar a un aprendiz de guardia de seguridad llamado Ralphie. McCall prometió a su esposa recientemente fallecida que dejaría su antigua vida atrás, pero se ve obligado a actuar después de que una prostituta adolescente llamada Terry, cuyo verdadero nombre es Alina, sea maltratada por su proxeneta. La vida de Alina se truncó a la edad de 5 años o 6 años, cuando fue víctima de la trata de blancas de la mafia rusa. En la número 4 tenemos Man on Fire, también conocida como Hombre en Llamas, es una película de acción y de drama del 2004, dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tencel Washington, que es uno de mis actores favoritos, para no decir que mi actor favorito. En esta película Hombre en Llamas o Man on Fire, Tencel Washington interpreta a John Creasy, un alcohólico oficial de la Marina de los Estados Unidos y ex agente de la CIA, que trabaja como cuerdaespaldas de Lupita Ramos, conocida en esta película como Lupita, una niña de 9 años de edad, la cual es secuestrada en la Ciudad de México. En la posición número 3 tenemos a Ama Leyen, Soy Leyenda. Esta película está genial, me gusta, me gusta un poco también, todas me gustan. Ha sido difícil, no crean, colocar cada una en su posición. Así que, esta es la número 3, esta es una película de terror y ciencia ficción post-apocalíptica del 2007, dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith, que es un excelente actor, está entre uno de mis favoritos, así que se las recomiendo, genial, todas se las recomiendo, si no la han visto. En esta película, Will Smith interpreta al virólogo Robert Neville, que es inmune a un virus hecho por el hombre, creado originalmente para curar el cáncer. Él trabaja para crear un antídoto mientras se defiende de los mutantes creados por el virus. Mi gente, en la número 2 tengo la película Interestelar, es una película épica de ciencia ficción estadounidense del 2014, dirigida por Christopher Nolan. La película presenta a un equipo de astronautas que viaja a través de agujeros de gusanos, en busca de un nuevo hogar para la humanidad. Los hermanos Christopher y Jonathan Nolan escribieron el guión que tuvo su origen en un borrador que Jonathan desarrolló en el 2007. Bueno, la trama de esta película es que en algún momento del siglo XXI, la destrucción de las cosechas en la tierra ha hecho que la agricultura sea cada vez más difícil y se ve amenazada la supervivencia de la humanidad. Joseph Cooper, un viudo exingeniero y piloto de la NASA, dirige una granja con su suegro Donald, su hijo Tom y su hija Morph, que cree que su habitación está embrujada por un pottergeist. Cuando se crea un patrón de polvo en el suelo, Cooper se da cuenta de que la gravedad está detrás de su formación, no un fantasma. Interpreta el patrón como un conjunto de coordenadas geográficas formadas en códigos binarios, Cooper y Morph siguen las coordenadas de la instalación secreta de la NASA, donde se encuentra con el ex profesor de Cooper y el Dr. Grant. 12 voluntarios viajaron a través del agujero para evaluar la idoneidad de cada planeta como nuevo hogar de la humanidad. Enviaron datos alentadores de planetas cerca de un agujero negro supermasivo llamado Gargantúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! John Wick, John Wick papá, es la clásica película estadounidense de matadero y balacero Es de 2014, es dirigida por David Leish y Chad Stolski, protagonizada por Keanu Reeves, uno de mis actores favoritos La trama de esta película es que John Wick es un asesino a sueldo de la mafia rusa, más conocido como Baba Yaga El hombre del saco papá, el hombre del saco, todo el mundo le tenía miedo, el Baba Yaga Vigo era su antiguo socio, se refiere a él como un hombre de foco, centrado, de lealtad pura y de total compromiso Y ya después de la muerte de su esposa, John recibe un perro que es lo que más llama la atención Y busca gente que se ríe y que lo demás, pero el man... Entonces él relaciona al perro con esperanza en la vida y cuida de él para hacer más llevadero su duelo Ya que había perdido su esposa Pero el destino le da un vuelco, lamentablemente John es señalado e insultado por un pequeño grupo de Jonski Quienes quieren comprar el coche de Wick, de John Wick Quien le responde que no está en venta Uno de ellos le dice una pequeña frase a Wick en la gasolinera donde se encuentran Todo tiene un precio Después de eso John Wick regresa a su casa Y esa misma noche es visitado sorpresivamente por los Junkies Que le dan una paliza y asesinan a su perro Curioso y con ansias de venganza se prepara y toma su arsenal totalmente herido Dispuesto a darle fin a la vida de Nosef Tarasov Yo creo que John Wick, yo creo que mató hasta el camarógrafo De la película, mató a todo mundo El que se le pusiera al frente El que tuviera relación con Vigo y todo el mal, con su hijo Así que se volvió un completo decimo La segunda estuvo genial Tienen que verla, el que no la ha visto Esto no es una película que es muy corriente Que es Star Wars O algo así Señor de los Anillos Me explico, es una película Que no le dieron como mucha publicidad Pero el que la vio, casi la mayoría de mis amigos la ha visto y todo Y que uff, John Wick, que no sabéis cosa Cuando salió el número 2 Fuimos un grupo al cine y todo el mal, no reunimos Todo el mal, todos fanáticos de John Wick Genial Así que mi gente, se los recomiendo para que la vean Super John Wick Así que mi gente, muchísimas gracias por ver este video Espero que les haya gustado el top 10 que hice De las 10 películas que más me gustan Como les dije antes Hay muchísimas películas que se quedaron por fuera Pero bueno, no voy a ponerlas todas Así que ahí están unas 10 que están buenas Están buenas, súper buenas Y espero que ustedes también la hayan visto Si no la han visto, chequeala un momentito por ahí Descárgala o mirala cualquier página de este internet Donde ven, donde puedes ver películas online Así que ya sabes Super chévere, por ahí vienen más videos Vamos a estar hablando de, de repente de series Buenas series por ahí Que de repente podemos hablar un poquito de ellas Y compartir todo lo demás Si me gustaría que me recomendaran bastante Porque me gusta de series Así que estamos ahí pendientes Pues ya saben mi gente Steeler Vlogs Para los que no se han suscrito Pueden suscribirse Aprovechen que es gratis Gratis Así que no les cuesta nada suscribirse Dale y también compártelo con tus amigos Y que ahí mira que están subiendo videos Así 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 Y como está subiendo Sabes de diferentes temas Ya saben que yo soy polifacético Y hago diferentes tipos de cosas Así que ya saben mi gente Gracias, gracias por el video Ahí de repente dale like Compártelo Y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!